de los creadores de la tremenda goliza que le vamos a poner mañana a Arabia Saudita en el mundial de Qatar 2022, aunque uno no crean, esto es Ultimatum Bienvenido Horacito Villalobos, bienvenida Laura G, bienvenido Patricio Borghetti, bienvenido Sergio Sepúlveda, bienvenida Cristal Silva y bienvenido Ricardo Cazares, vamos a jugar Horacito Villalobos, tu primera pregunta, atención, ¿en qué fiesta no puede faltar la marcha nupcial? Tiempo En las bodas Respuesta correcta Horacito Villalobos ¿Y por qué no las golondrinas? Pues debería ser, no, la marcha púnebre Laura G ¿Cuál es la torre más famosa de Francia? Tiempo La Torre Eiffel Respuesta correcta Laura G Punto para ti La Torre Eiffel Babel, Babel ¿Estamos aquí? Patricio Borghetti Nombre de la cantante que estamos viendo en este momento en la pantalla Tiempo Esa más flaca puede ser Qué guapa se ve Adel Respuesta correcta, Pata Borghetti Guafichi me la estiró No, mi Laura, gracias, 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 gracias Sergio Sepúlveda Guarda silencio, mi Laura G ¿Qué superhéroe interpreta el actor Robert Downey Jr.? Tiempo Iron Man Respuesta correcta, Sergio Sepúlveda Primer punto para ti Ay, va muy bien Cristal Silva Las velas están hechas con parafina ¿Verdad o mentira? Tiempo Parafina Eso es verdad Respuesta correcta, Cristal Silva Esto es verdadero Punto para ti Voy contigo, Ricardo Casares A ver qué trampa me hace este día No, no hay trampa Ricardo Casares, vamos empezando, por favor Trae sus lentes de tetasó No sé si sea necesario ¿Cómo? Ricardo, atención ¿Cómo dijo él? Tus lentes y los traes porque luego no alcanzas a ver y demás ¿Tetazo le dices a las personas que somos débiles visuales? Ricardo No, qué bárbaro Órgano del sistema circulatorio que representa al amor Tiempo Es el que me rompiste con tu comentario El que no tienes Respuesta correcta Ronda perfecta, conductores Punto para todos Elevamos la dificultad Horacito Villalobos Yo también uso lentes, Chema No, pero bien Abre los ojos, Horacio ¿De qué estación del metro es el logo que estamos viendo en este momento en la pantalla? Horacito Villalobos Pónganla Ah, esto debe ser la raza Respuesta correcta, Horacito Villalobos Para que vean que si anda en metro, Horacio O anduvo en algún momento Ahí está Punto para ti No te dejes, Horacio Laura G Roca negra de origen volcánico Usada como herramienta por los aztecas Tiempo Seguro se la sabe Pato Borghetti Rebote Pato Borghetti Oxidiana Eso es ¡Correcto, Patricio Borghetti! Le quitamos una vida a Laura G Ahí está, le quise hacer la mala jugada a Pato Y terminó perdiendo a Laura La pirámide del sol es de mis lugares favoritos Y ahí está Pato Borghetti Vino en su examen de legalización Pato Borghetti, te querías hacer la maldad Patricio Borghetti, voy contigo ¿Cuál es el estado de la república que más aguacates produce? Tiempo Me voy a liar Cuatro Con Tres Cristal ¿Cuál dices Cristal Silva? Esto es el Michoacán Y eso es ¡Correcto! ¡Bravo! Sonia Guajalobes Voy a protestar No se vale decir algo Entonces ella dijo ¡Qué fácil! Y él se alía con ella Cada vez lo hacen Castigo Ya habíamos dicho No Pero no puedo ¿Pero qué tal insulta? No Tiempo Ya habíamos dicho Cristal Silva que no se vale Por favor No se vale hablar Por favor guardemos silencio Para que esto fluya de manera correcta Se los voy a pedir de favor Sergio Sepúlveda Metal cuyo nombre proviene de los gigantes de la mitología griega Tiempo Iridium Eso es Incorrecto Es el titanio Ah mira Es el titanio Le quitamos una vida a Sergio Sepúlveda Cristal Silva Pero no el ser humano mi Sergio Dígalo ¿En qué lengua se escribe el nombre científico de una especie? Tiempo Se la voy a rebotar a Laura Rebote Laura G En latín Eso es ¡Correcto Laura G! ¡Ay bendiga! Y le quitamos una vida a Cristal Silva Punto para Laura Menos una vida para Cristal Silva Ricardito Casares Aquí es cuando ya empiezas a... Atención Ricardo Filia caracterizada por la atracción a las personas altas Tiempo Esa yo se la voy a rebotar a Cristal A Gigantona Me parece ¡Lo rebote Cristal Silva! Ay eso se llama... Gigantismo Error Error Cristal Silvia ¿Cómo se dice? Acrofilia Acro Acrofilia Le quitamos una vida a Cristal Silva Y se fue de mi timbre Ni modo Ni modo Cristal Acrofilia Horacio Villalobos Ya me va mi acrofilia Según el refrán ¿A qué árbol no hay que pedirle peras? Tiempo Al olmo Respuesta correcta Horacio Villalobos es al olmo Acrofilia y el olmo Otro punto para ti Llevas tres Ay por mí me tocó una paz Y siempre me toca Laura G Significado de las siglas Se ve al final del nombre de una empresa Tiempo Sociedad Anónima De Capital Variable Respuesta correcta Laura G Es Capital Variable Lleva tres aciertos Laura G Y empató a Pato Y ahora cito Bueno primero que pasó En mi imagen Sociedad Anónima Voy contigo Patricio Borghetti Ale Atención Pronombre posesivo De la segunda persona Del singular Tiempo Cinco Cuatro La reboto a Laura Rebote Laura G Pero no me posesivo La segunda persona Del singular Este Dos Tú Eso es Erróneo Es tuyo Y por qué si te la sabías Me la rebotaste Es un tuyo Es un tuyo Ahí está Se fue Laura G Del ultimato Ahí está muy bien jugado Por Pato Borghetti Eliminó a Laura G La trae contra mí Sergio Sepúlveda No me dio tiempo Atención ¿Cuáles son las dos Hormonas sexuales Femeninas? Tiempo Internet Internet Tienes 10 segundos Para buscarlo De los cuales Te quedan 7 6 5 3 Estrógenos Tiempo 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 Ni modo No le dieron los datos Progesterona Y estrógeno Le quitamos una vida A Sergio Sepúlveda Y se despide Del ultimato Ni modo Se fue Serge Voy contigo Ricardo Casares Tengo una duda A ver cuéntamelo Si utilizo mi matar O morir Y no me la sé Me muero Totalmente Si claro De igual forma La voy a utilizar Muy bien En este momento Saca matar o morir Ricardo Casares ¿Contra quién vas? Contra quién vas Contra Oracitu Contra Oracitu Por contestarle al chicharito Una pregunta ¿Puedo utilizar el internet? No, no Aquí es directo No juegas Tú no juegas Puedo hablarle a un amigo ¿Puedo llamarle a mi mamá Para que me diga no? Si acierta Ricardo Casares Te quitamos una vida Si Ricardo no acierta Y se va Primero a mí No Va Ricardo Ricardo Tu pregunta es la siguiente ¿De qué películas Son las escenas Que estamos viendo En este momento En pantalla? Pónganle play En cabina por favor Ahí vaya casi Ahí estamos Tiempo Son del clásico nacional Amar te duele Respuesta correcta Ricardo Casares Le quitamos una vida Oracitu Villalobos Se queda con una Ok Y aquí es donde te pregunto Oracitu Villalobos Voy contigo Si mi niño Vamos con Matar o Morir Con Ricardito Matar o Morir Ahí está La venganza Es un plato Que se come frío Contra quién vas Contra Ricardo Obvio Ahí está Se la regresa Ricardo Casares Pato es bondad Ricardo es maldad Muy bien Ahí está el duelo Directo contra Ricardo Casares Horacio Tu pregunta es Guarda el silencio Nos das vengativo Horacio Según los egipcios ¿Quién era el dios del sol? Tiempo El dios Nubis No Ra Eso es Incorrecto Se fue Incorrecto Por su culpa Ahí va yo impoluto Ra Y se fue Oracitu Villalobos Del ultimato Ra Ra Amón Ra Se fue Oracitu Y voy contigo Patricio Borghetti Ay Están limpios todos Sí Con una Tipo de azúcar Que se encuentra En las frutas Y vegetales Tiempo Ay bien padre Internet Internet tienes 10 segundos Para buscarlo Reseten ahí el reloj Ya Seis Cinco Fructosa Respuesta correcta Pato Borghetti Con eso sumas 4 puntos En este ultimátum Venga Aguas ahí Regálenme un matar o morir No hay otro Matar o morir Ricardo Casares Venga Si tu cumpleaños Es el 17 de mayo ¿Qué signo eres? Venga Richie Tiempo Es en tus cumpleaños Guardia en silencio Soy Tauro Respuesta correcta Soy Tauro ¿Cuándo cumples tú el qué? 17 de mayo Amiga Estaba fácil Está bien para que puedas El segundo acierto para ti Es neta que le preguntaron ¿Qué signo es? Así es esto Así es el ultimátum Pato Borghetti Sagitario Voy contigo ¿Qué signo es? Y en su cumpleaños El mismo fecha ¿Qué es esto? Pato ¿Y lo dudo? Tu pregunta es ¿Cuál es el nombre común Del animal llamado Canis lupus familiarus? Tiempo Es el lobo No Eso es Incorrecto Es el perro Es el perro Lupus A mi modo Le dedicamos una vida A Pato Borghetti Ricardo Casares Atención Ricardo Tú como México Atención Tú puedes ¿En qué periódico Trabajaba Superman? Tiempo El Daily Planet Eso es El planeta Correcto Correcto Ricardo Casares Sumas tres puntos Y vas Directamente ahí Detrás de Pato Borghetti Venga Pat Pato Tu pregunta es Colores de la bandera De Irlanda Tiempo Ahora sí que estás Irlanda es Blanco Verde Y naranja Sí Eso es Correcto Patricio Se ha convertido Se ha convertido en el ganador En el último máximo de esta semana Gracias Bono Ahí está Pato Borghetti Celebrando su triunfo Ahí está Ustedes no se despeguen Esto es lo que viene más adelante A quien venga la alegría No se despeguen 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 No se despeguen